2020, el año de Halo, el año en el que termina la espera y veremos a la luz mucha información, filtraciones, trailers y gameplays de Halo Infinite, y vaya que este año parece venir con todo, entre desastres, enfermedades y lo que podría ser la primer filtración o spoiler de Halo Infinite. Soy Temio Monster, comencemos. Chicos, esta información se las presento y al final daré mi punto de vista, así mismo espero dejen su opinión en la parte de los comentarios. El día de ayer me encontraba divagando en Twitter, por cierto, si tienen Twitter y gustan seguirme, aparezco como iMonster. Como decía, me encontraba divagando en Twitter cuando vi que HaydenXperia, youtuber muy conocido por su contenido de Halo en habla inglesa, estaba siendo mencionado en un fragmento de un video propiedad de Microsoft, que resolvió el usuario Ronan, en donde se habla del nuevo motor gráfico que utilizará Xbox Series X, Sleep Space. Así que me llamó mucho la atención este fragmento, el cual es el siguiente. ¿Notaron algo especial? Así es, de fondo se aprecia lo que parece ser un grupo de personas jugando un título de Halo. Este se aprecia mejor cuando lo reproduces en una velocidad menor. Hay muchas cosas a destacar de este video. Si resultara ser de Halo Infinite, podríamos asegurar dos cosas. Número 1. Regresa el sprint a Halo Infinite y el VR que vimos en Halo 5 o una variante de este. Y aquí surgen distintas opiniones. Muchos sugieren que es un gameplay de Halo Infinite. Recordemos que para la salida de Halo 5, un año antes ya se tenía bien planeado cómo iba a resultar el multijugador de Halo 5. E incluso se tuvo una beta un año antes de la salida de Halo. Entonces no sería muy descabellado que sí, realmente fuera un gameplay de Halo Infinite. Asimismo hay quienes señalan que el juego que está de fondo es el de Halo 5, por cómo se alcanzan a ver algunas texturas y movimientos. Este estaría siendo jugado en el nuevo motor gráfico Sleep Space. Dentro del mismo tuit, unos arios se dio el tiempo de añadir un clip de cómo es el movimiento en Halo 5. A continuación les muestro las diferencias de movimiento. Amenaza Covenant detectada en la autopista. ¿Notaron alguna diferencia? Pues varios usuarios de Twitter sí. Y es que en comparativa con el gameplay de la derecha, este parece tener un movimiento adicional en el pulgar. Así como un movimiento un tanto diferente al sprintear. Hasta este momento las opiniones siguen divididas. Ahora va mi punto de vista. Primero referente al sprint. Si hay algo que me ha gustado de cada juego de Halo es como tratan de que sea diferente en cuanto a jugabilidad. No sientes repetitivo el juego. Cuando adhidieron el sprint a Halo Reach fue una gran novedad. Y a muchos gustó y a otros no. En lo personal me encantó, se sentía más fluido el juego. Para Halo 5 el sprint quedó como default de una forma ilimitada. Esto me encantó aún más porque el juego se sentía aún más fluido. Con lo que no me quedé conforme es con las otras habilidades del juego. Pero bueno, si en Halo Infinite decidieran incluir el sprint al igual que en Halo 5 de una forma ilimitada, yo estaría más que satisfecho. Ahora respecto al supuesto video de Halo Infinite. Cuando vi el clip por primera vez, realmente pensé que era Halo 5. Es muy similar, pero había algo que no me convencía del todo. Hasta que empecé a divagar y hacer un mejor análisis. Y es que sí, realmente la única diferencia es el movimiento del pulgar y que sí tiene un poco diferente el movimiento al hacer el sprint. Yo sí creería que podría tratarse de un gameplay de Halo Infinite. Pero también tenemos el hecho de que este video es propiedad de Xbox. Ellos mismos lo subieron y tal vez solo estén jugando con nosotros. Como les dije al inicio de este video, es el año de Halo. Así que esperen muchas sorpresas para este año. Ustedes después de todo lo que les presenté, ¿qué opinan? ¿Se trata de Halo Infinite o es Halo 5? Dejen su comentario en la parte de acá abajo. Y bueno chicos, yo sé que ha sido un tiempo difícil sin noticias de Halo. Pero esperemos eso vaya cambiando poco a poco. Recuerda que si el video te gustó, deja tu like y suscríbete. Eso motiva bastante a través de más contenido de Halo. Soy SemiMonster y nos vemos en el siguiente video. Adiós.